Amor por la lectura Toma hijo, este es mi tesoro más preciado Libros abuelo Si, en ellos encontrarás los mundos más maravillosos Y ellos serán la llave para abrir muchas puertas en tu vida Gracias, gracias abuelito Para que un niño o una niña le tomen amor a la lectura Es necesario que alguien les facilite los libros Que los puedan tocar y los puedan ojear Que puedan sentir el olor de las páginas Poco a poco, los niños y las niñas entenderán que los libros les permiten ser mejores personas Y hacer cosas maravillosas con su vida Daniel Cassani, escritor español, recalca que la lectura no empieza en el momento en que el niño aprende a leer, sino antes Desde que aprende a pasar las páginas de un libro, así sea uno que solo tenga imágenes Mira, un cocodrilo con alas Es imposible pretender que a un niño le gusten los libros si no conoce cómo divertirse con ellos Cuando hay castigos e imposiciones, no se logra una conexión positiva hacia la lectura Es un error pensar que la lectura es un asunto de la escuela En la casa, los niños y las niñas deben ver a los miembros de la familia leyendo Ese buen ejemplo les animará a leer también Leer me lleva por mundos lindos, me hace soñar La edad no importa para leer Si no sabe, léele cuentos Y si ya sabe, súbete a la nave con él El viajero del cosmos sabía que su aventura no terminaría allí Entonces, cuando llegó a un planeta desconocido Cada noche, con la lectura de cuentos, se abre una oportunidad para que niños y niñas se enamoren de los libros Elígelos con imágenes e invéntate historias Haz voces, juega con personajes y pídele a tu hijo que le cambie el final al cuento Recuerda, cada día tienes una oportunidad para que tu hijo o tu hija se enamore del maravilloso mundo de la lectura No la dejes pasar, comienza ya No la dejes pasar, comienza ya Una producción de Radiotequita.net Radiotequita.net Tu portal de audios para niñas y niños